Con el permiso de tu familia, quiero cantarte estas estrofas desde lo profundo de mi corazón, para vos, hermano Iván Tomo mi rostro con mis manos, siento un dolor, mi pecho agitado He perdido a mi hermano querido, Iván se fue Este llanto profundo de tu madre, tus hermanas, tu mujer que te imploran Se consola en tu hijo chiquitito, que ahora vive por ti Hoy estás ahí, en la estrella más linda del cielo Iván estás allí, para darlo de allí tu consuelo Y marcando tu ritmo en el aire, para hacernos muy felices Hoy estás ahí, en la estrella más linda del cielo Iván estás allí, para darlo de allí tu consuelo Y marcando tu ritmo en el aire, para hacernos muy felices Tomo mi rostro con mis manos, siento un dolor, mi amor Mi pecho agitado, he perdido a mi hermano querido Iván se fue, ese llanto profundo de tu madre, tus hermanas, tu mujer que te imploran Se consuela en tu hijo chiquitito, que ahora vive por ti Que ahora llora por ti Hoy estás ahí, en la estrella más linda del cielo Iván estás allí, para darlo de allí tu consuelo Y marcando tu ritmo en el aire, para hacernos muy felices Hoy estás ahí, en la estrella más linda del cielo Iván estás allí, para darlo de allí tu consuelo Y marcando tu ritmo en el aire, para hacernos muy felices Y marcando tu ritmo en el aire, para hacernos muy felices No. No, no. No. Soles Barnum. No.